Con más de 20 campos de golf en la isla, Mallorca ofrece una gran variedad de oportunidades para practicar este fantástico deporte. En concreto, a tan solo 20 minutos del proyecto, nos encontramos con 13 campos de golf que ofrecen un variado paisaje y multitud de posibilidades de practicarlo. Destacamos los campos más cercanos a menos de 10 minutos, como son el Real Golf de Vendinat, Son Muntané, Son Kind y Son Vida. La Bahía de Palma es el marco de algunas de las regatas más importantes del Mediterráneo, la Copa del Rey y el trofeo Su Alteza Real Princesa Sofía. El excelente clima, la protección de la bahía y la tradición velera mallorquina son la razón por la que la isla alberga 44...